Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a una oa de experta de negocios y corporaciones. Tenemos con nosotros a Natalie Martinez y ella va a hablar con nosotros hoy sobre un acto nuevo que va a estar implicado acá en los Estados Unidos, una ley federal y es el acto de transparencia de corporaciones. Vamos a aprender mucho sobre eso hoy, pero antes de empezar el segmento le damos las gracias al equipo de producción de español en WLRN empezando con el super director Al Chacoy. Muchísimas gracias. Gracias a Gabriel, gracias a John, a Charlie y a Tyler para hacer esta programación en español posible. Y ahora con un gran orgullo les presento a nuestra invitada de hoy a Natalie Martinez. Bienvenidas. Mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos saber sobre usted antes que empezamos con este tema que yo sé que es un poquito complicado pero es buenísimo porque vamos a aprender mucho hoy. ¿So de dónde eres y cómo es que usted llega hasta ser abogada? Soy de Miami. Soy abogada porque me gusta ayudar a la gente. Tenemos mucha gente aquí en Estados Unidos. Actualmente somos el estado con los más gente que tienen negocios chiquitos. Eso es buenísimo. Y aquí en Miami hay mucha gente que tiene todo tipo de negocios. Hay negocios para cosas y por eso muchos inmigrantes vienen acá porque es un es un country que le da la oportunidad a muchas personas. Claro. Y la área que usted hace es negocio. ¿Nos puede explicar? ¿Es como usted va a la corte para como fajarse como se ve en la televisión o prepara documento para el negocio o los dos que es exactamente lo que usted hace? Yo personalmente no voy a corte ya. Lo que yo hago es ayudar a la gente a empezar negocio, formar el negocio si puede ser LLC o corporación. Depende esa estructura, a formar esa estructura. Entonces en ese momento ayudamos a llevar ese negocio en los pasos. Hacer los contratos con empleados, con 1099, con los servicios que necesitan. Hacemos los contratos que necesitan para que puedan hacer el negocio y limitar el riesgo. Sí, porque yo me imagino que hay muchas personas que hay tengo una idea, quiero hacer un negocio, pero ok, buenísimo, pero tiene que hablar con un profesional porque todo tiene que estar en escrito para protegerse, ¿verdad? Sí. Y también como mencionaste, es una estructura. No todo el mundo sabe que exactamente va a funcionar para su propio negocio. Entonces usted tiene muchas experiencias de diferentes negocios o se enfoca en uno específico? No, de industria de lo que quiere. De comidas estarán, tecnología, abogados, de todo. Ah, sí, porque nosotros somos abogados, sí. Sí, pero eso también es otra cosa porque formar un bufete es un negocio. So, buenísimo. Yo sé que recientemente pasaron un acto, pero antes de empezar de ese tema, ¿nos puede explicar la diferencia generalmente sobre las leyes de federal y el estado? Porque obviamente para nuestros televidentes que quizá no saben, hay leyes en cada estado y entonces hay leyes federal, puede ser de inmigración, puede ser de negocio, generalmente aplica a todos los estados. Claro. ¿Nos puede hablar la diferencia y quizá cómo eso aplica en este nuevo acto que vamos ahorita a ver? Sí. Típicamente cuando hay un ley de estado es por estatua. En el federal es pasado por el gobierno. Entonces aplica a todos los estados. Por ejemplo, en la Florida, cuando en Florida pasa una ley, solamente aplica a los estados de Florida. Entonces con este acto específico, lo que pasa es que los estados de negocio, los estados tienen diferentes leyes de negocios por estado y este va a aplicar a todos. Por ejemplo, en la Florida tenemos leyes y tenemos que, cuando tienes que empezar una empresa, una empresa, un negocio, tienes que presentar cierta información al estado para registrarla. Entonces esa información es pública. Lo puedes buscar por internet aquí en la Florida. Sunbis creo que es lo que usamos. En Sunbis, sí, claro. State Department de Sunbis, que se llama el sitio. Entonces este acto va a ser muy similar, pero requiere que ellos presenten información más, más específico. Como detallado. Sí, más detallado de los dueños. Entonces en otros estados como en Delaware, Wyoming, esa información no es público. Entonces estos estados van a tener que cumplir con esta ley. Ok, porque yo me acuerdo de hace mucho, mucho tiempo, pero cuando estaba estudiando para hacerme ahogada, esta área estaba como, no es algo que me registró bien, pero lo entendí y lo que yo me acuerdo es que la mayoría del negocio o ven a la Florida por ciertos créditos de taxes o otras razones, porque la Florida es lo mejor, o van a Delaware porque en Delaware hay muchas personas que no quieren que ponga el nombre a un negocio porque entonces, no sé, por cualquier razón. Pueden demandarla personalmente o también tienen ciertas razones que no quieren tener su nombre asociada con ese negocio. Claro, y eso era un incentivo de registrar un negocio en Delaware. Claro. Porque es que nunca entendí por qué van a Delaware en vez de la Florida porque la Florida es lo mejor, pero en realidad es porque te da esa protección. Sí. Pero ahorita como es una regla o un acto de federal, va a aplicar a todo. Sí. Y para, creo que para hacerlo un poquito más claro porque así es como yo lo entiendo, es que por ejemplo la marihuana no está en federal, la ley de federal no es legal. Pero hay ciertos estados en los Estados Unidos que sí es. Sí. Obviamente si ellos quieren traer un pleito contra usted sobre eso, el federal es posible pero no es necesario que pasa. Pero el estado, la mayoría de las personas piensan, ok, si está legal en un estado entonces así es, pero en realidad el federal. Sí, son separados. Sí, pero cada uno, el estado o el gobierno puede ir a contra usted. Sí, son independientes. Exacto. So, como esto es federal, va a aplicar a todos los estados, incluyendo Delaware. Sí. La única cosa es, esta información no va a ser totalmente público, va a ser público a ciertos negocios, ciertos negocios financieros como bancos o el gobierno o cosas así. Porque la, el punto es, el razón es minimar, minimizar, minimar. I can't say the word. Minimizar. Minimizar, gracias. Minimizar potencial para fraude. Sí. So, una pregunta, si estamos en la Florida, ya sabemos que nosotros sí tenemos que poner un, el nombre del, el dueño del negocio o empresaria, el Registered Agency, estas cosas. Ahora este, este acto va a aplicar a la Florida, pero quizás no vamos a ver muchos cambios. Pero vamos a suponer que yo estoy en Delaware y yo registro para hacer una corporación o un negocio en Delaware. Ahora, ¿qué tipo de información le tengo que presentar o le tengo que decir en la forma o el proceso? Antes, por la ley de Delaware, del estado de Delaware, tenían que presentar el nombre, alguien que es autorizado por el negocio y entonces un agente registrado que está localizado en ese estado. Hasta que tienes una corporación en otro estado, tiene que ser en Delaware. Ok. Entonces, es diferente porque ahora con el acto de transparencia de corporaciones, lo que van a necesitar decir o entregar o presentar es quién son los dueños. Todos los dueños que son parte de la corporación y además también tienen que presentar, entregar información sobre quién controla ese negocio. Y me puede explicar, nos puede decir qué es, qué se considera un dueño, una persona que tiene un porcentaje en el negocio. Sí. Ok. Alguien que tiene un porcentaje en el negocio, por ejemplo, en cooperación tienen shareholders. Alguien que tiene un share es un dueño. Entonces, esa persona va a tener que presentar el nombre o la información. Presentar el nombre, dirección, cosas así. Muy similar. Dirección personal. Sí. Y eso va a ser public record? No. Ok. No va a ser public record, solamente va a ser accesado por estos. Los bancos. Enidades como bancos y el gobierno y ciertos negocios. No es público público. Pero igual es muy diferente porque ahora le tocan decir. Sí, porque antes con, por ejemplo, Delaware, el estado ni el federal tenía esa información. Ahora sí lo van a tener. Oh, ni el estado sabía y ahora el estado va a saber. Ok. O si no estaba, si el estado no lo tenía, no era público. Ok. Porque a veces depende en la forma. Sí. Y no es algo que puedo ir como, por ejemplo, en la Florida se puede entrar en Sunbiz, puedo ver la dirección, el nombre de la persona, quién es el presidente, quién es el... Ok. Y entonces, ¿cuándo está efectivo este ley? Esta ley se presentó en este año, el primer día de este año, en enero. Lo que va a pasar es que ya está en efecto y hay dos maneras de que se hace. Una, son de los negocios nuevos. Cuando formas un negocio nuevo tienes 90 días entregar esta información. En todos los estados. En todos los estados. En todos los estados. Entonces, si eres un negocio que ya existió, tienes hasta el fin de este año registrar. Y es diferente de Sunbiz, por ejemplo. Sí. Ok. Es mucho la misma información, pero para todos los dueños. Porque en Sunbiz ahora no tiene que poner todos los dueños, solamente tiene que poner uno. Sí. Entonces, también tienes los... Por ejemplo, si tienes corporaciones, tienes el shareholder agreement separado. Y en ese documento tienes todos los dueños y cuantos porcentajes tienen de dueño. Yo, por ejemplo, si yo tengo, si yo soy empresaria de un bufete y yo vivo en la Florida, hago mi negocio acá. Yo registro en Sunbiz. Me toca, entonces, presentar estos documentos en algo diferente, en un diferente sistema. Sí. Ok. Por este acto, es otro sistema, mucho la misma información, pero como dije antes, por dueño. Entonces, va a ser más o menos la misma información que vas a poner en Sunbiz, pero por dueño. Sí, pero muchos negocios no saben que van a tener que hacer esto. Sí, y también hay mínimos excepciones. ¿Cuáles son? Son excepciones como si es un persona de menor edad. Ok. En ese ejemplo, el padre, madre, el guardian de ese chico tienen que poner su información en vez de lo del niño. Entonces, las excepciones es de verdad, en realidad, las personas que no tienen que dar la información. Claro. Pero si no hay negocios que están… Hay una lista de como 23 negocios, tipo de negocios que no tienen que hacerlo, pero me parece que muchos de esos negocios no lo tienen que hacer porque el gobierno ya tiene esa información. Como educación, quizá… Como bancos. Como bancos. Ok. Ciertos financieros, cosas así. No, pero esto es muy importante porque es algo muy sencillo, pero si no cumple, te puede… no sé, ¿qué pasa si no lo entregó en diciembre? Un fine de $500. ¿500 dólares? Al día. Ok. Esto… Y puedes ir a preso. Esta información es súper importante, porque yo como abogada en realidad ni lo pensé. No, son altísimos. Muchísimas gracias por dejarnos saber esto. Entonces, para hacerlo, ellos no te van a mandar una letra diciendo tienes que entregar información. Sí. Entonces, mucha gente no saben que tienen que hacer esto. Mucha gente especial, como dije aquí antes, en la Florida, son muchos negocios pequeños. Entonces, ellos no tienen acceso a… y no saben cómo cambian las leyes y tienen estos requisitos que no saben. Sí. Como restaurante, yo no me imagino que hay muchos empresarios de restaurante que están en la computadora buscando la ley. Ellos se atienden a las personas… Claro. …los problemas del negocio. Pero sí, esto es muy importante. Muchas gracias por hablar sobre esto, porque esa es la primera cosa que voy a hacer… Mi placer. Sí, cuando salgamos de aquí. Pero wow, 500 dólares al día, eso es… wow. Sí, no es fácil. Es algo duro. No, no. Claro. Y como mencionaste que aquí tenemos los más empresarios que son small business, que son pequeños negocios. Esto puede afectar a los negocios. Demasiada gente. Demasiada gente. Y ir a la cárcel, yo me imagino que eso quizá tiene que ver con que… bueno, es el gobierno federal, ellos tienen ese poder. Sí. Entonces, hay algo que deberíamos saber más de este acto que quizá podemos tomar acción ahora para quizá estar cumpliendo con las leyes. Sí, claro. Puedes ir al internet y buscar el acto de transparencia de corporaciones y buscar… tienen booklets, tienen brochures, FAQs que te pueden dar más información donde… qué son las excepciones. Cómo puedo aplicar y entregar esta información. Y también, si necesitas, yo estoy aquí, puedo ayudar. Eso es lo que estoy aquí por hacer. Sí, o contactar a un profesional como usted para preguntar… preguntar, porque no es tan fácil. Y usted también llena los documentos y la información se lo manda al gobierno. Sí. Y es una oportunidad de revisar lo que está pasando en el negocio. Quién son los dueños, cómo están controlando el negocio, dónde tienen sus papeles de la entidad. Tienes los documentos que necesitan. Si es Corporación Bylaws, Shareholders Agreement. Si es LLC, Operating Agreement. Cosas así para tener todo listo. Sí, es perfecto. Y buen hecho. Sí. Y es perfecto porque puedo venir a usted, por ejemplo, y decirle, mira, me enteré de esto, tengo que hacerlo porque si no es 500 dólares al día, por favor hágamelo. Y también hace una vistaza o revísame los documentos a ver lo que necesito y usted me puede dar su opinión profesional en lo que debería tener en el negocio. Eso es buenísimo. Y también lo que pasa es que con tiempo lo que necesitas cambia. Sí. Entonces tienes que, si no tienes lo bajazo, que estás vigilando todas las cosas chiquitas que cambian, entonces por un dos por tres ves que ya todo es diferente y lo tienes que cambiar. Excelente. Y ahora yo sé que también usted se especializa en otra rama. Bueno, todavía es negocio, pero es la franquicia. Se me olvidó, pero ya, es franquicia. ¿Nos puede hablar un poquitico sobre eso? ¿Qué exactamente es una franquicia? ¿Y qué es el beneficio de hacer una franquicia? Sí, claro. Un franquicia es un tipo de negocio donde hay alguien que ha creado un negocio y tiene un nombre conocido, un brand. Como McDonald's. Como McDonald's, sí. O, sí, como McDonald's, alguien que ya tiene un brand, que tiene reconocimiento, que todo el mundo sabe y ya tienen procedimientos y todo listo ya. Y lo que pasa es que ellos ofertan que alguien más puede, puede comprar un parte de ese negocio. Van a tener su propio negocio, su propia compañía, que entonces utiliza los recursos, el nombre, la propiedad intelectual, los procedimientos de, por ejemplo, McDonald's. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ser franquiciada de un franqueador como McDonald's, yo le digo, oye, ya tú tienes todo esto listo. Ya están haciendo dinero, están en el verde, ya están en camino. Bueno, yo quiero empezar, pero yo no quiero empezar de nuevo. Me pueden dar, yo te pago, y tú me vas a ayudar a empezar mi propio negocio de McDonald's. Pero usando todo su nombre, he usado todo su, su recurso, todo eso. Y por mes, depende en el, el contrato que tienen, él lo entrenan, el franqueador entre a la franquicia, el franqui, franquiado. Y entonces, ellos se encuentran en esa relación. OK. So, el beneficio para el negocio, o para la persona que, bueno, y McDonald's es el mejor ejemplo porque todo el mundo sabe el McDonald's. Y como mencionaste que el branding, los colores, la M, todo el mundo sabe que si es amarillo y rojo con la M, eso va a ser McDonald's. Todo eso te lo preparan. Sí. Te dan un operating manual. OK. Y ese documento se dice, cómo hacer las papitas, cómo tiene que hacer el restaurante. El uniforme. El uniforme. Todos los detalles para que todos son uniformes. Tienen que ser lo mismo. Porque si no, no es una franquicia. Es un restaurante separado, un negocio separado. Sí. Y si no cumple con lo que ellos quieren que, los colores, las personas que trabajan ahí, los minutos que tiene que poner las papitas fritas en el, en el fryer. Si no cumple con eso, puede estar en violación. El default. El default del contrato. Sí. Pero, ok, so, si yo soy una persona, yo quiero abrir algo, quiero, tengo un poquito de dinero, quiero ponerlo en un restaurante, vamos a empezar con un McDonald's. Perfecto. El beneficio, qué sería el beneficio para mí, que ya tengo todo preparado y listo y. El beneficio es que no estás empezando de nuevo. OK. No tiene que ser el marketing, hacer un nombre, un restaurante nuevo. Verdad? Si es Ana Restaurante, nadie sabe que eso es. Sí. Todos los demás saben que es McDonald's. Entonces ya tienen los clientes listos. También no tienen que hacer los procesos y procedimientos de nuevo, no tienen que hacer trial and error con eso, a ver qué funciona, qué no funciona y gastar dinero haciendo eso. Sí. Gastando dinero y tiempo y energía, no. Ya tienen los procesos de McDonald's. Y nos puede decir cuáles son algunas cosas que quizá no son favorables para personas que quieren empezar uno. Lo que no es favorable es que no tienen tanto control. El control es limitado porque en realidad no es tu negocio. Abres un negocio con nombre, ¿no? Tienes que cuidar y formar una entidad para firmar los papeles. Que yo soy la franquiadora o la franqui... Yo entiendo. Franquiciado. Entonces, como franquiciado, tenemos que... I lost my train of thought. No, sí, que son las cosas que quizá no son favorables. Y me hiciste pensar en algo porque volviendo de vuelta al acto, si yo tengo un franchise y yo estoy en Delaware, ¿tengo que decir que yo soy dueño? Sí, porque lo que pasa es que no es que eres el dueño de la franquicia entera, pero es dueño de ese restaurante y ese tiene una entidad separado. Ok. No, porque es un McDonald's, pero también se registra como un restaurante. Sí, porque por ejemplo, cuando tienen el contrato, el franquiador es McDonald's number one LLC no sé qué cosa Miami. Es cuando tú firmes de franquiciado, eres nuevo número uno LLC doing business as McDonald's. Entonces, tú no puedes usar el nombre de McDonald's si no es parte del nombre de su cooperación típicamente o su LLC. Sí, solamente es como parte del franquicia. Entonces, eso te abre la posibilidad de que si alguien te demanda, si alguien se cae en McDonald's, por ejemplo. Sí, es tu responsabilidad. Sí. Separado del franquicia. Y me imagino que eso, mucho de eso tiene que ver con los contractos, en lo que dice que quién tiene la responsabilidad en algo, porque obviamente que si te cae en McDonald's, por ejemplo, la persona piensa, ok, McDonald's, todo el mundo sabe McDonald's, vamos a darle una demanda. Pero ellos quizás tienen una defensa en decir, bueno, yo no soy la única, yo no estaba responsable. Y eso sería algo que... Depende mucho en el contrato, porque van a tener indemnificación, pero depende cómo está letrada en el contrato. Y por eso necesita abogado, porque... Y es un negocio independiente también, porque tú tienes que tener empleado, esos son contratos, tienen que ser contratos de servicio, eso es más trabajo. Y son separados de McDonald's. A veces, McDonald's le dice, tienen que contratar con esta persona para estos supplies, tienen que contratar con esta persona para los uniformes, entonces le dicen, ¿dónde tiene que coger las cosas? Y, pero, es tu responsabilidad hacerlo. Sí. Y todo lo que es sobre los empleados, tú eres responsable. Y esas leyes también son federales, lo que tiene que ver con empleados. Sí, pero también lo tienen listo y letrado en el contrato. Porque también lo que dicen es, la franquicia no es responsable, es tu negocio, estamos aquí y ahí tenemos control sobre cuántas cosas, pero eso no es estudio. Y yo me imagino que a veces no es siempre así, traer a negocios como McDonald's, y por eso es muy importante hablar con un profesional en este tema. Porque hay muchas cosas que para mí se me va de la cabeza porque es mucho, pero muchísimas gracias por toda la información. Pero ya sé, no está acabando el tiempo, si tienes algunas últimas palabras para nuestros televidentes. Sí, claro. Yo sé que estas cosas, esos temas son un poquito complicadas. Tienen, puede ser que tienen preguntas. Si tienen preguntas, por favor, llama a un profesional que te pueda ayudar y dar más información. Sí, muchísimas gracias. Y a ustedes, a nuestros televidentes, si es empresario, te acuerda que al final de diciembre tiene que entregar el, ¿cómo se llama? La forma para el acto de transparencia de corporaciones. Es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.